Bueno, pasan de las 12. ¿Han funcionado un momento o qué? ¿Han funcionado? ¿Han funcionado? Hola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos hemos tirado antes por los nines! ¡Ahí en la plaza! ¡Calla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero es un problema! ¡Nomón! ¡Cuidao, que está aquí en la cámara para si me la vas a tirar! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!